Gloria a Dios Y seguimos alemando a danzar como remolinos Salta, salta, salta para Cristo Gira, gira, gira para Cristo Gira, gira, gira para Cristo Como remolino quiero dar la vuelta Como remolino quiero dar la vuelta Mi corazón está contento Porque Jesús ya me ha perdonado Como remolino quiero dar la vuelta Como remolino quiero dar la vuelta Mi corazón está contento Porque el Señor ya me ha perdonado Y danza, danza como también Así danzaba el siervo David Dando vueltas como David Remolino quiero dar la vuelta Corre, corre A los pies de Cristo corre otra vez Corre, corre como David Serás perdonado por su poder Yo canto, yo danzo Por amor a Cristo Yo canto, yo danzo Por amor a Cristo Yo canto, yo danzo Por amor a Cristo Por amor a Cristo Por amor a Cristo Porque me dio la vida El aire que respiramos Por eso le alabo Por eso le adoro Como remolino quiero dar la vuelta Como remolino quiero dar la vuelta Mi corazón está contento Porque el Señor ya me ha perdonado Como remolino quiero dar la vuelta Como remolino quiero dar la vuelta Mi corazón está contento Porque el Señor ya me ha perdonado Y danza, danza como también Así danzaba el siervo David Danza, danza como también Así danzaba el siervo David Salta, salta como también Así danzaba el siervo David Salta, salta como David Así danzaba el siervo David Y dando vueltas como David Remolino al siervo David Dando vueltas como David Remolino al siervo David Corre, corre como David A los pies de Cristo corre otra vez Corre, corre como David Corre, corre como David Serás perdonado por su poder Gozate y alegrate Gozate y alegrate Con Kevin y Mónica Porque hoy es un día de fiesta Fiesta espiritual Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Una vez más danzando Y danza, danza como David Así danzaba el siervo David Así danzaba el siervo David Salta, salta como David Así danzaba el siervo David Así danzaba el siervo David Así danzaba el siervo David Y dando vueltas como David Remolino al siervo David Así danzaba el siervo David Así danzaba el siervo David Así danzaba el siervo David Corre, corre como David A los pies de Cristo corre otra vez Corre, corre como David Serás perdonado por su poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo, tiene poder La sangre de Cristo, tiene poder Tiene poder, tiene poder Sobre la vida de Keri, sobre Mónica, sobre su familia Él tiene el poder y la autoridad Macol, Bolivia Ya no puede, ya no puede Si podemos, si podemos Ya no puede, ya no puede Si podemos, si podemos No se nota mis hermanos Si se nota mis hermanos Quiero verlos con un grito de júbilo Todos gozando, dando alemanza Dando la gloria a Cristo Jesús Rosate Rosate Mientras viva, te alabaré Oh mi Jesús Con fuerza Tú eres mi verdadero amor Sin ti yo no podía vivir Tú eres solo para mí Oh mi Dios Viva la gloria a Cristo Jesús Viva la gloria a Cristo Jesús Viva la gloria a Cristo Jesús Con tu poder Quiero predicar Quiero predicar De su amor Gloria a Dios Quiero predicar Tu mañana Por toda Bolivia Quiero predicar Quiero predicar De su amor Jesús Jesús Jesucristo Todopoderoso Jesucristo Porque por Él vivimos, por Él nos gozamos, por Él estamos en este lugar ¡Aleluya! ¡Vamos a levantar tu mano y decirle! Poderoso Jesús, majestuoso Señor, toda mi gratitud es para ti ¡Aleluya! Poderoso Jesús, majestuoso Señor, toda mi gratitud es para ti Siempre, siempre te alabaré, con todo gozo lanzaré Proclamando tu gran amor, bendito Jesús Siempre, siempre te alabaré, con todo gozo lanzaré Proclamando tu gran amor, bendito Jesús Mi majestuoso Señor, Dios de mi salvación, toda mi gratitud es para ti Majestuoso Señor, Dios de mi salvación, toda mi gratitud es para ti Siempre, siempre te alabaré, con todo gozo lanzaré Proclamando tu gran amor, bendito Jesús Siempre, siempre, siempre te alabaré, siempre te alabaré, con todo gozo lanzaré Proclamando tu gran amor, bendito Jesús Jesús, 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 Jesús Cristo Todo poderoso ¡Jesucristo! ¡Todo poderoso! ¡Jesucristo! ¡Todo poderoso! ¡Todo poderoso! ¡Aleluya, gloria a Dios! Y de tu Espíritu Santo me estoy llenando 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 ¿Alguien puede levantar sus manos? Voy levantando mis manos ¡Lleno, lleno, 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 lleno de tu Espíritu Santo! Voy levantando mis manos al cielo ¡Lleno, lleno, 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 lleno de tu Espíritu Santo! ¡Uh! Somos tus siervos En la alabanza El pandero y la danza Voy levantando mis manos al cielo ¡Lleno, lleno, 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 lleno de tu Espíritu Santo! Voy levantando mis manos al cielo ¡Lleno, lleno, 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 lleno de tu Espíritu Santo! ¡Lleno, lleno, lleno, lleno de tu Espíritu Santo! Ya no puede, si podemos, si podemos, ya no puede, ya no puede, si podemos, si podemos, como estamos, bendecidos, prosperados, en victoria, gloria a Dios. ¡Alguien puede dar un grito de victoria! ¡Eso! ¡No puedo parar! ¡Salta, salta, salta para Cristo! ¡Salta, salta, salta para Cristo! ¡Salta, salta, salta para Cristo! ¡Salta para Cristo! ¡Salta el ministerio Mancol Bolivia! ¡Gósate! ¡Salta le dicen! ¡Salta le dicen! ¡Salta le dicen! ¡No, no, no! ¡No puedo parar! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo parar de alabarte! ¡No, no puedo parar! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo parar de alabarte, Cristo! No, no puedo parar, no puedo pararte a alabarte No, no puedo parar, no puedo pararte a alabarte a Cristo Y danza para Cristo, danza, danza para Cristo, danza Y danza para Cristo, danza, danza para Cristo, danza Salta para Cristo, salta Mira para Cristo, gira ¡Gira! ¡Gira para Cristo! ¡Gira! ¡Gira para Cristo! ¡Gira! ¡Gira para Cristo! 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 ¡ ¡La sangre de Cristo! ¡Tiene poder, tiene poder, tiene poder! ¡Aleluya! No, no puedo parar, no puedo pararte a alabarte No, no puedo parar, no puedo pararte a alabarte ¡Aleluya solamente el novio! No, no puedo parar, no puedo pararte a alabarte No, no puedo parar, no puedo pararte a alabarte ¡Danza para Cristo! Concuenta Y danza para Cristo, danza ¡Danza para Cristo, danza! ¡Danza para Cristo, danza! ¡Danza para Cristo, da! ¡A ver, saltado, dile! Salta para Cristo, salta Salta para Cristo, salta Gira para Cristo, gira Corre, corre, corre Corre hacia Cristo, corre Corre hacia Cristo, corre Corre hacia Cristo, corre Corre hacia Cristo, corre A ver dile al mundo que Cristo vive fuerte Dile al mundo Cristo, Cristo vive Dile al mundo Cristo, Cristo vive Dile al mundo, Cristo vive Dile al mundo Cristo ¡Crito de victorias! ¡Alabaré! ¡Santa, santa, santa para Cristo! ¡Santa, santa, santa para Cristo! ¡Santa para Cristo! ¡Santa para Cristo! La fe del cordero que se acerca Estamos en la fe de la bestia Con vestido de vino fino me presentaré ¡Juece! 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 Con vestido de vino fino me presentaré ¡Juece! ¡Que se escuche su alabanza mi hermano! ¡Juece! 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 Es la danza de amor, es una danza de los enamorados ¡Júbilo! Todos alabando, danzando, como que ves Gira, gira, gira para Cristo Gira, gira, gira para Cristo Gira, gira para Cristo De las bodas del cordero ya se acercan Estamos a la puerta de esta fiesta Con vestido de lino fino me presentaré Las bodas del cordero ya se acercan Estamos a las cuerdas de esta fiesta Con vestido de lino fino me presentaré Sin manches y sin amor Sin manches y sin amor Se han de estimar de la mano de mi amado corazón ¿Qué es eso? Es la danza Es la danza Es la danza de amor Es la danza Es la danza, que danza con mi amador Es la danza, es la danza de amor Es la danza, pero se enamoró Es la danza, es la danza de amor Es una danza, que danza con mi amador Es una danza, es la danza de amor Es una danza de los enamorados